Música Primeramente le voy a contar cuando salimos campeones, el 83 que tenía a Chico Rodríguez en segunda base y a un lado tenía Aurelio, el gran Aurelio y pues ellos me ayudaron bastantes y salimos campeones y nos pusieron los pitufos, esa fue la anécdota porque éramos casi puros locales, éramos una chiconada, de plano chiconadas éramos entonces nadie creía en nosotros y ya ves que llegamos a la final y salimos campeones Música Jugar con el equipo de mis amores que es Cañero de los Mochis yo siempre tuve ilusión de jugar con Cañeros, este pues nunca pensé que iba a llegar pero si me lo propuse y aquí estamos, todavía estamos aquí Música 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 Pues que le echen ganas, primeramente que se pongan a estudiar y si no pues que le echen ganas al béisbol para llegar a jugar con Cañeros de los Mochis que es un orgullo estar con este equipo Música 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 I'm still crying